Hola a todos, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos a su canal Tribute y Consulta, espero que se encuentren muy bien. En este video te voy a explicar de manera detallada cómo tramitar tu copia literal a través de la plataforma de Sunart Operaciones en Línea. Bien, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en esta plataforma, yo te voy a dejar el link en la descripción del video, no te preocupes, y vamos a acceder con nuestro usuario y contraseña. Si aún no tienes un usuario y contraseña, lo primero que tienes que hacer es aquí donde dice deseo suscribirme, es crear un nuevo usuario, con datos sencillos, con tu DNI, apellidos y nombres, datos básicos, creas un usuario y una contraseña, y ahí a ver si vas a poder acceder. Bien, yo si tengo un usuario y contraseña, así que voy a proceder a colocar, y luego voy a colocar aquí donde dice ingresar. Una vez que estemos aquí en la plataforma principal, lo que vamos a hacer nosotros es ubicarnos en la opción para tramitar la copia literal certificada. Bien, lo que hacemos es ir a esta opción donde dice solicitar certificado literal de partida, le vamos a dar clic aquí, y aquí vamos a escoger el tipo de servicio que queremos que nos brinde, en este caso es una área en línea. Vamos a escoger aquí, tú como te digo, tú puedes sacar el registro de propiedad de un inmueble, de una persona jurídica, de un poder, de una persona natural, o de un bien mueble, como un vehículo, por ejemplo. Ya va a depender de lo que tú quieras sacar, el procedimiento va a ser el mismo, en mi caso voy a sacar el registro de personas jurídicas, una copia literal certificada de una empresa, y aquí simplemente lo que hago es seleccionar esta opción que dice certificado literal de persona jurídica. Bien, luego de eso le voy a dar clic aquí donde dice solicitar, y aquí voy a escoger la oficina registral, o sea, donde se constituyó esa empresa, donde se inscribió, en qué registros públicos. En mi caso se inscribió aquí, en Lima. Bien, aquí tú vas a escoger, acá ya está por defecto el certificado de la copia literal, y aquí tú vas a escoger si quieres hacer la búsqueda por la ficha, o por el número de partida. Obviamente vas a tener que tener el número de partida. Bien, ahora, lo que tú puedes hacer, si es que no tienes el número de partida, puedes sacarlo de tu ficha RUC ingresando al portal de SUNAT. En esta opción de la ficha RUC, en la opción de datos de la empresa, aquí está el número de partida. Entonces, ese número de partida te va a servir para que tú hagas la búsqueda. Si en caso no lo tengas, ¿no? Acá coloco yo el número de partida, y luego de esto voy a colocar clic aquí donde dice buscar. Luego de esperar unos segundos, aquí ya el sistema me ha generado la búsqueda correspondiente, el nombre de la empresa, que es una sociedad comercial de responsabilidad limitada, es una persona jurídica, y aquí vamos a colocar en la lupita donde dice ver asientos, para verificar cuántas páginas tiene. En este caso, esta copia literal tiene una cantidad total de dos páginas, pero va a depender de cada empresa. En algunas tiene una página, 5, 10, 20, 40, qué sé yo, y ustedes pueden sacar todo, o sea, es decir, la copia literal completa con todas las páginas, o también pueden, si desean, sacar de manera parcial solamente algunas páginas. Acá donde dice todas las páginas, y ahí te va a seleccionar. Luego de eso, para que tú sepas cuánto te va a costar, le colocas aquí donde dice calcular, y aquí ya te calculó de manera automática que el punto a pagar en este caso, es 10 soles. Entonces tú vas a escoger si vas a pagar con tu saldo disponible, es decir, en mi saldo disponible solamente tengo 3 soles, o si vas a pagar en línea con tu tarjeta Visa o Mastercard. En mi caso, yo lo voy a pagar en línea, así que voy a colocar aquí en línea, y luego de eso voy a colocar aquí continuar. Continuar. Aquí vamos a estar ingresando los datos del titular de la tarjeta, con la tarjeta que se va a pagar, Visa o Mastercard, voy a colocar. Y luego de eso continuar. Vamos a darle clic aquí donde dice pagar aquí, para que se nos habilite la opción de pago, y aquí vamos a colocar los datos de la tarjeta. Bien, voy a proceder a hacer la colocación. Luego le damos clic aquí donde dice pagar, y aquí ya se nos generó el pago. Ojo, esta pantalla que ven ustedes aquí es muy importante. Tómenle foto, guarden, lo que se yo, porque con estos datos que nos ha generado el pago, vamos a sacar el certificado. Así que tenganlo en cuenta, por favor, esta pantalla. Bien. Tengamos en cuenta este número de solicitud, que es muy importante. Esto lo voy a copiar, y luego nos vamos a ir aquí, donde dice consulta de estado de solicitud de la publicidad. Aquí vamos a buscar por año y por número, en este caso sería 2021, y aquí ingresamos el número. Luego de eso, vamos a colocar aquí donde dice buscar. Y aquí está el trámite realizado, ¿no? El certificado literal de la persona jurídica, el número de solicitud, y el estado está en atención. Les comento, el procedimiento regular que demora esta solicitud, son tres días hábiles. Pero lo que ahora está haciendo Sundar, creo yo, en todas las empresas, o en todas las solicitudes, o en todo caso, en el gran número de solicitudes, es enviarte un correo. Después que has hecho el procedimiento que te acabo de explicar, envía un correo, aquí está, de Sundar mismo es el correo, y te dice que ya puedes descargar tu copia literal. Es decir, no vas a esperar los tres días hábiles, te da un enlace para que tú le des clic a este enlace, y tú vas a poder descargar la copia literal certificada. Y si quieres validar esa información, también ingresas aquí en este enlace, y con los datos de tu pago, vas a poder verificar la validez de esta copia literal certificada, pero ya no es necesario, porque aquí ya te lo envió. Miren, aquí tenemos la copia literal certificada, de manera inmediata, y ya lo puedes usar para lo que tú necesites. Bien, entonces, así de sencillo es este procedimiento, queridos amigos. Esperando a que les haya servido mucho este tutorial, no se olviden de suscribirse al canal. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense.